Y bueno, démosle la bienvenida al actor Horacio Pancheri, este guapo argentino que está aquí en la mesa caliente para ponerle a un marco y en esto. Bueno, viene a abrir su corazón y confesarnos todas estas cosas que pasa uno por la adolescencia, cómo uno crece. Decían por ahí que eres celoso, posesivo y enfermizo. Yo no dije con usted que esto que están diciendo por ahí la gente. Eran personajes de la novela. No lo he comentado. Eran los personajes que hacía en las novelas, en las series que eran muy celosos. Horacio, imposible. No eres celoso. Jamás en la vida. Horacio, no mientas. ¿Qué significa ser celoso? No sé, o sea, celar a alguien, ponerte enfermo. Sí, un poquito he sido celoso. La verdad que, ¿para qué les voy a mentir? ¿Y cómo lo solucionaste? Con terapia. Ah, ¿de verdad? Sí, terapia. O sea, a tal punto entonces. Claro. Qué bueno que la reconociste. Pero la terapia es muy buena. Seguro. En todos los puntos, ¿no? En la Argentina, los argentinos van a terapia todos los días casi. Hay un terapeuta por habitante, más o menos. Es cierto, es cierto. O sea, para nosotros es muy normal ir a terapia. Pero ¿sabes qué? Que en muchas otras culturas, o sea, los latinos, los hombres, rehúsan ir a terapia. No, vas a terapia y estás loco. ¿Qué te pasa? ¿Por qué vas a terapia? Claro. Pero mis padres divorciados, fui a terapia. Una novia, fui a terapia. El deporte, fui a terapia. O sea, siempre hice terapia. Oye, y con tanta novia famosa y tan guapa, tenías que estar en terapia cada semana o cómo le hacías, ¿no? Porque además de famosa, guapísima, se besaban con otros guapos. Tú, guapísimo. O sea, ¿quién pensaría que tú? Eso mucho no me gustaba. Por eso ahora estoy con Isa, que es arquitecta. Y estoy feliz. Pero no entiendo nada. No entiendo nada. Pero si tú eres actor y estás con una actriz, no entiendo cómo se te hace tan difícil ver una escena de Paulina, por ejemplo. Yo lo entiendo. Yo entiendo que eso tiene que ser difícil. Es difícil porque somos humanos antes que actuar. Por eso, pero cuéntale a la gente que ellos no saben. No, pues sí. ¿Qué sentías tú, por ejemplo, cuando tú estabas viendo a Gretel, a lo mejor, o a Carla, en una escena romántica que tú has hecho con otras actrices? Gretel me decía, no veas, no veas, no veas. Y yo iba y miraba. Y miraba más. Pero ¿y tú hacías tus escenas de amor? Y yo hacía mis escenas de amor, pero claro, a ellas no le daban celos, entonces... O sea, y... Pero dicen que el ladrón juja por su condición. No, pero es una cuestión de inseguridad que trabajé con mis terapeutas hace mucho tiempo. Ahora. Sí. O sea, nunca yo fui infiel. Eso te lo puedo asegurar. Pero vine de otro lado. Tú hiciste una serie, la del Juego de las Laves, que es muy famosa. Que nos encantó. Venga, Valentín. Oye, y ahí te veíamos con Marival, que también era tu pareja. También. Y hacían intercambio de parejas. ¿Cómo tú, Jessor, llevabas eso en la casa de que hubo este revuelto? Por eso terminó en terapia, por eso. Me mandaron a terapia todas. No, sí, el Juego de las Laves fue duro también, porque claro, y ahí fue duro para ella, porque me veía a mí con hombres. Ándale, claro. O sea, prefiero verte que me engañes con una mujer, pero que me engañes con un hombre. Cierto, cierto. Y ella me tuvo que ver, siendo mi novia en ese momento, verme en escenas con hombres, desnudos, a los besos. No es fácil. Eso sí estuvo duro. No es fácil. Hay que preguntarle a Marimar si fue a terapia después de ese. Y cada vez las novelas y todo son más realistas. Entonces, cada vez es más difícil para una pareja. Sí, sí. La verdad que las series más que nada, series o películas son más realistas. Por ahí la novela se cuida un poco más y los besos son más fresas, ¿no? Como se dice en México. A mí lo que me gusta es que tú lo admitiste, que decidiste buscar la ayuda para superarte. Y en este momento, ¿tú dirías que aún eres un hombre celoso o lo has superado? No, la verdad que lo controlo muy bien. O sea, porque pasan momentos en la vida donde uno puede ya sentir celos. Seguro. Porque nadie es dueño de nadie. Y si tu mujer es hermosa y la van a ver, pues el tema es no meterte en ese papel de... No entiendo nada, Horacio, porque es que tú eres hermoso también y deberías ser tu novia la celosa. No, no, pero no es seguridad porque es estar tranquilo. Es estar tranquilo, estar seguro con uno mismo y confiar en la persona con la que estás. Es que no tiene nada que ver con cómo luces. No llevo 40 años, chicas, eso, 40 años me llevo. Pero bueno, nunca es tarde. Exacto. No, y te felicito por eso. Con este pelo más, ¿no? Felicidades por eso y también por todos tus éxitos. Muchas gracias. Eres un excelente actor y además me encanta que seas una de esas personas que reconocen las oportunidades que tenemos los seres humanos para seguir creciendo. Y hay que decir que tiene nuevo proyecto con Telemundo. Así es, pero ya lo veremos, ya lo veremos. Ya lo veremos en un gran proyecto. Estoy muy emocionado de estar aquí en esta casa hermosa, así que pronto les comentaré el paso por acá. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.